¡Suscríbete al canal! Y, y, con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Pero ya estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Comenzé un impo Comenzé un camino con nuestras Me retrhe y mejor sin ti Con ardor Cualidad Mi Cualidad Mañana Gracias por ver el video.